2023 estuvo marcado por el recrudecimiento del Estado Policial en Nicaragua, los destierros contra centenares de ciudadanos, la persecución en contra de la Iglesia Católica, las confiscaciones y el fin de la autonomía universitaria. La noticia que marcó el año político fue la excarcelación y destierro a Estados Unidos de 222 presos políticos el 9 de febrero, entre ellos los siete aspirantes presidenciales y líderes cívicos y políticos secuestrados en el contexto electoral de 2021 y condenados injustamente por la dictadura de traición a la patria. En diferentes actos públicos yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión eran agentes de potencias extranjeras que se lo llevaran, les decían. ¿Por qué no se lo llevan? El régimen los despojó de su nacionalidad a través de una reforma arbitraria y expresa a la constitución política. Cuatro días después, la dictadura arrebató la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses y ordenó la confiscación ilegal de todos sus bienes inmuebles y sociedades en favor del Estado de Nicaragua. Entre los nicaragüenses declarados apátridas se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y también reconocidos escritores como Sergio Ramírez y Yoconda Belli. En junio, el Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la confiscación de los bienes de los 222 exreos de conciencia desterrados. El obispo de Matagalpa y reo de conciencia de la dictadura, Monseñor Rolando Álvarez, se rehusó a aceptar el destierro a Estados Unidos junto a los 222 prisioneros políticos y demandó su libertad incondicional para regresar a su diócesis en Matagalpa y Estelí. En venganza, el régimen lo condenó a 26 años y cuatro meses de cárcel por delitos fabricados de supuesta traición a la patria, despojándolo de su nacionalidad y lo recluyó en una celda de máxima seguridad en la cárcel a modelo. En julio, Confidencial reportó el fracaso de unas negociaciones entre el Vaticano, el gobierno y la conferencia episcopal para lograr la liberación del obispo de Matagalpa luego de que éste se rehusara por segunda ocasión al destierro y demandara su libertad en Nicaragua. En diez meses de cárcel, la dictadura lo exhibió públicamente dos veces en marzo y noviembre, a través de fotografías y videos en las que el obispo luce cada vez más pálido, delgado y con visible deterioro físico. El obispo se convirtió en un símbolo de resistencia, dignidad y libertad de conciencia en el mundo, mientras la comunidad internacional demanda su libertad incondicional. El 20 de diciembre, el régimen secuestró al obispo de la diócesis de Siona, Monseñor Isidoro del Carmen Ortega, convirtiéndose en el segundo obispo nicaragüense reo de conciencia. Mora Ortega fue detenido un día después de declarar en una homilía que la Conferencia Episcopal de Nicaragua está unida en oración por Monseñor Rolando Álvarez. El saludo de la Conferencia Episcopal. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Rolando, orando por el caminar de cada uno de ustedes. Más de un centenar de personas se encuentran presas políticas en distintas cárceles del país bajo condiciones inhumanas, y varias decenas están bajo un régimen de caza por cárcel de facto. La joven de 23 años, Cheney Palacios Cornejo, graduada de la Universidad Centroamericana UCA, marcó un hito en la historia del país al convertirse en Miss Universo 2023, la primera nicaragüense y centroamericana en alzarse con la corona de belleza más importante del mundo. Su triunfo provocó un estallido de alegría y celebración nacional de decenas de miles de nicaragüenses que salieron a las calles a ondear la bandera azul y blanca, algo que no ocurría desde hace más de cinco años cuando la dictadura prohibió el derecho de reunión y movilización bajo un estado policial de facto. El gesto de patriotismo fue criminalizado por el discurso de odio de Rosario Murillo, que tildó la celebración de provocación y golpismo destructivo. Vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo o en un retorno a las nefastas prácticas, egoístas, criminales. La dictadura desterró a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, y la acusó junto a su esposo Martín Arguello y a su hijo Bernardo Arguello Celeberti de una serie de delitos fabricados, incluidos el de conspiración y traición a la patria. Desde el destierro, Celeberti anunció su renuncia y retiro de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua que dirigió desde 2001, destacando su labor sin ningún tipo de arraigo político. La organización de Miss Universo se solidarizó con Celeberti, mientras la reina de belleza Cheney Palacios le agradeció por su trabajo al frente de Miss Nicaragua. Tras la condena del obispo Rolando Álvarez, la dictadura intensificó su persecución contra la diócesis de Matagalpa. Ortega y Murillo acusaron a la iglesia de dirigir una supuesta red de lavado de dinero, de la que nunca presentaron pruebas. Ordenaron el congelamiento de las cuentas bancarias de la iglesia a nivel nacional y las cuentas personales de sacerdotes. Además, el régimen cerró y confiscó decenas de obras sociales y organizaciones sin fines de lucro, que pertenecían a diferentes diócesis del país, y ordenó la toma e intervención policial de colegios católicos. La dictadura desterró, exilió, expulsó o impidió el regreso al país a al menos 227 líderes religiosos, entre ellos 151 sacerdotes y 76 monjas. 12 sacerdotes fueron desterrados al Vaticano y 8 a Estados Unidos tras permanecer varios meses como prisioneros políticos. En Semana Santa, el régimen institucionalizó de facto la prohibición de procesiones y actividades religiosas en toda Nicaragua y estableció la vigilancia política permanente en los templos católicos. En una entrevista con el medio argentino Infobae, el Papa Francisco calificó al régimen de Daniel Ortega como una dictadura hitleriana. Después de las declaraciones del Papa, el régimen de Ortega suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano. El régimen orteguista asestó el golpe final a la autonomía universitaria en Nicaragua con la confiscación de la Jesuita Universidad Centroamericana UCA y una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior que otorga al Consejo Nacional de Universidades la capacidad legal de gestionar las universidades conforme a los intereses del poder ejecutivo. El régimen canceló la personería jurídica de la Compañía de Jesús y forzó al exilio a sus principales dirigentes. Más de mil exestudiantes de la clausurada UCA, sustituida por la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, aplicaron a otras universidades jesuitas de la región para continuar sus estudios sin someterse al adoctrinamiento y control político del FSLN en la nueva universidad estatal. Por otro lado, la dictadura también confiscó el campus del prestigioso Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, una de las principales escuelas de negocios en la región y el mundo. La confiscación del campus en Managua asciende a un valor aproximado de 20 millones de dólares, que incluyen el terreno, edificios académicos y administrativos, residencias para estudiantes y equipos varios. La vicepresidenta Rosario Murillo ejecutó un golpe policial en la Corte Suprema de Justicia al defenestrar de facto a su presidenta Albaluz Ramos y destituir a los directores de áreas claves de ese poder del Estado. Murillo además ordenó la destitución de los magistrados Yadira Centeno, Virgilio Gurdian y Manuel Martínez Sevilla, coordinado por el general en retiro y asesor en seguridad con rango de ministro Horacio Rocha. Con estas destituciones ilegales suman 10 las vacantes de magistrados en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, las cuales serán asignadas a funcionarios leales a Rosario Murillo en enero de 2024, aseguraron a Confidencial fuentes ligadas al Poder Judicial. La dictadura enfiló su persecución contra servidores públicos en la Corte Suprema de Justicia, al despedir a más de mil empleados a nivel nacional entre magistrados, jueces y personal administrativo. El régimen también condenó a cinco exfuncionarios por presuntos delitos ligados a corrupción, entre ellos el orteguista Berman Martínez, exsecretario de Organizaciones del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia y exsecretario general administrativo de ese poder del Estado. Nicaragua se retiró oficialmente de la Organización de Estados Americanos, OEA, después de la farsa electoral en la que Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia política en 2021. Sin embargo, los estados miembros de la OEA ratificaron su compromiso con el seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y recalcaron que éste sigue vinculado al sistema interamericano a través de entes autónomos y especializados de la institución regional. Mientras el régimen se aisló del continente americano, se plegó aún más a los regímenes de China, Rusia e Irán, bajo el argumento que son los países que lideran el nuevo orden político y económico mundial. En agosto, Nicaragua firmó un tratado de libre comercio con China con la promesa de potenciar los vínculos entre ambos países y oxigenar al régimen con un nuevo socio comercial. Sin embargo, la experiencia de los vínculos comerciales de la región centroamericana con el gigante asiático no se traducen en beneficios directos para sus economías. En 2023 se registró una reducción en los flujos migratorios de nicaragüenses hacia Estados Unidos debido a las políticas restrictivas implementadas por ese país. Durante los primeros ocho meses de 2023, la Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos informó de una disminución del 62% en el número de encuentros de nicaragüenses en la frontera. Sin embargo, la migración nicaragüense hacia el país norteamericano siguió siendo alta e incluye a simpatizantes andinistas y extrabajadores del estado que migraron de forma irregular o bajo el programa del parol humanitario, contradiciendo la propaganda oficial de que en el país todo está normal. Pero la migración también enlutó a familias en Nicaragua, que entre enero y septiembre perdieron a 107 familiares que fallecieron en Estados Unidos por diferentes razones, según un conteo de la organización Texas Nicaraguan Community. La migración nicaragüense hacia Estados Unidos provocó que las remesas familiares alcanzaran un récord histórico de 5.000 millones de dólares, superando los 3.225 millones recibidos en 2022, según datos publicados por el Banco Central de Nicaragua. El incremento del flujo de las remesas familiares enviadas por los migrantes nicaragüenses desde Estados Unidos y otros países tuvo un impacto directo en el crecimiento de la economía durante 2023, al fomentar un aumento en el consumo de productos y el comercio en general, aún por encima de los demás países de Centroamérica. En este año, las remesas representaron el 32% del PIB del país. Después de establecer el libre visado para cubanos que llegaran a Nicaragua en 2021, el régimen sandinista continuó ofreciendo el país como trampolín, facilitando el paso de migrantes y lucrándose de la travesía de quienes se dirigen hacia Estados Unidos desde Cuba, Haití y países africanos. Hasta octubre, unos 440.000 migrantes, principalmente venezolanos, cubanos y haitianos, cruzaron por suelo nicaragüense durante su travesía hacia el país norteamericano, según una estimación de confidencial basada en el número de migrantes irregulares que reportó Honduras en sus cuatro delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua. El régimen sandinista cobró una multa de al menos 150 dólares a cada uno por dejarlo transitar por el país, lo cual representó una ganancia de más de 65 millones de dólares, más los ingresos percibidos mediante los vuelos charters con migrantes que arribaron a Nicaragua provenientes de Cuba, Haití y África. Le invitamos a informarse y a seguir nuestra cobertura en confidencial.digital.